Muy buenos días, ya es martes, sí señor, mi nombre es Dora y a nombre de este gran equipo de trabajo. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza aquí en la cocina. Hoy platillos suculentos, vamos a hacer sopa de ajo, que a mí me, bueno, me fascina, hamburguesas de salmón con taponad y además un mousse de amaretto. Qué rico, ¿eh? Delicioso. Yo ya estoy lista aquí con mi sopita de ajo porque, les voy a decir una cosa, muchos, muchos están en alergias ahorita y ya saben, huele moquito, lagrimita, tosecita, gripitas, que son como gripitas pero terminan siendo alergias. En fin, el chiste es que esta sopa les puede ayudar a empujar ese sistema inmunológico y que se ponga a trabajar. Vamos a poner un poco de aceite de oliva, ajo, evidentemente bastante, un poco de chile seco, pan molido, le vamos a poner sal y pimienta, un poco de prosciutto o de un jamoncito serrano que les guste, también huevo cocido y rallado, un poco de pan tostado y además caldo de res. Y con esto ya tenemos para una receta para chuparse los dedos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poco de aceite en nuestra cacerola y le vamos a poner a dorar un poco de ajo. Ande, ya se puso a brincar el ajito, ya está medio loco. El ajito loco quiere bailar el ajito. Mira, ya brinco hasta allá. Es importante dorar bien el ajo, que quede bien rico. Oye, ¿qué onda con el ajo, eh? Espérate. Este quiere saltar aquí, yo quiero que salte pero adentro en el sistema inmunológico. Que se ponga a trabajar, pues. Vamos a dorar un poco de chile. Este chile es un chile seco que ya está hidratado. Bueno, vamos a agregar el pan molido. Y también vamos a tostarlo un poquito. Lo voy a regresar al fuego. A tostarlo, a que agarre un poquito de color. Ay, qué rico va. Ahí está. A mí me gustan mucho los martes. ¿Por qué? ¿Qué creen? Como que te puedes retar, ¿no? El martes te puedes retar. El lunes dices, ¿quién soy? Y el lunes lo averigüas, ¿no? Y luego el martes dices, ah, entonces si soy esto, voy a hacer esto, ¿no? Entonces ya te puedes retar, puedes empezar a hacer cambios en tu vida. Está padre, ¿no? Ya para el miércoles dices, no, ya va a ser viernes, ya. Bueno, ahora, uy, que huele delicioso este chilito así. Bueno, vamos a poner todo esto en la licuadora. Y vamos a regresar la olla al fuego. Y vamos a licuar esto con un poquito de caldo de res. A que quede lo más licuadito posible. Recuerden que el chile también, sobre todo si es un chile que es como rojito, el chile tiene estos fitoestrógenos que ayudan muchísimo a eliminar los radicales libres del organismo. Mismos que nos causan enfermedades. ¡Ah! Ya te tengo a poder. Ya no es el virus, es el radical libre. Ya eres el radical libre, ¿eh? Bueno, lo vamos a regresar a la sartén. Y le vamos a agregar el resto del consomé a que hierva, a que tome una ebullición. Y mientras va, mientras ebuye, si se dice así, yo ebullo, tú ebulles, nosotros ebullimos. ¡Chale! Hay verbos muy raros, ¿no? De verdad tenemos verbos muy raros. Yo ebullo, tú ebulles. Nosotros ebullimos, ellos ebullen. ¡Ebullir no debería ser un verbo! Bueno, yo ya no voy a entrar a las etimologías, porque si no, me van a escribir... Bueno, ahí les va. Entonces, vamos a tomar un pedazo de pan y lo vamos a decorar con un poco de prosciutto o el jamón que ustedes hayan escogido. A las hierbas... Oye, me está gustando tu idea, mi rey. Me está gustando tu idea. Vamos a ponerle un poquito más por acá. Oigan, un jabuguito, ¿no? Ay, ese yo sí le entro. ¡Qué rico es! Parecen molletes, ¿verdad? Y sabes que si lo podrías hacer mollete, Max, si le pones tantita puré de garbanzo abajo o hummus o algo así. Uy, quedaría buenísimo, ¿no? Chicharrón, Mike, chicharrón. ¡Mike! Chicharrón, mi rey. Chicharrón. Ya eres y ya... Mike, ya estamos en el face. Chicharrón de puerco y puerca. Ok, y le vamos a poner un poquito de huevo cocido arriba, que también podría ir acompañado con alcaparra, si ustedes quieren en casita. Y pues una vez que hierva la sopita, ya es nada más cosa de ponerle su panecito y ponerse a llorar. A ver, abrir la chela. Gluc, 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 gluc. Y luego... Ay, cómo sufro. La vida me consiente demasiado con esta sopa de ajo. Está buenísima. ¿Y pues qué? ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte. No sabéis, ya regresamos con un salmón, una hamburguesita de salmón con taponad. Muy internacionales hoy, ¿eh? No sabéis. No sabéis.